Soy en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Para hacernos la vida mejor, paso a paso Dejando huellas de dicha y color, paso a paso Bienvenidos a Paso a Paso Un cordial saludo para todas las personas que nos ven ¡Viernes! A esta hora, viernes, 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 viernes Es viernes Paso a Paso nos va a dar la semana cada vez más rápido Más rápido Cada vez quiere uno más temas, más programas Le hace contrapeso al nombre Paso a Paso, yo arranco el lunes, doy un paso y ya estoy en viernes Entonces le ponemos que Sancás, a Sancada más o menos Deseémoslo paso a paso porque así se vive la maternidad Todos los días algo nuevo que aprender Y todos los días en este programa un tema nuevo por el que interesarnos El cual descubrir, del cual ahondar, del cual nutrirnos y llenarnos de herramientas para criar niños felices El doy me gusta mucho porque es que tengo mucha inquietud Cuando nació mi primer hijo, el doctor sale mi esposa y me dice el médico Ahí tiene a su esposa para que le cuide la dieta y el puerperio Doctor no me le digas si al niño por favor Y llegamos a la casa y me dice una vecina Hay que conseguir las gallinas para el puerperio Y yo, un plato, una receta ¿Qué es el puerperio? Puerperio Jiménez Puerperio Jiménez No, doctor no me le digas puerperio al niño ¿Qué se va a llamar, David? Pero, ¿qué es el puerperio? Ese término no lo tenemos muy claro porque regularmente es lo que conocemos como la dieta O el posparto O el posparto Sí, señor De eso hablaremos hoy, del puerperio, del posparto, de la dieta De todo lo que pasa, mejor dicho, después de que tenemos un hijo Y lo tenemos los dos, el papá y la mamá Así nosotras hagamos la fuerza Y así el papá cree uno que no pasa por el puerperio ¿Tendrá el papá puerperio? Yo sí creo que sí Lo que pasa es que en el puerperio lo vive de otra manera Atendiendo las visitas que van a visitar, que van a ver al recién nacido y a la mamá, a la esposa Pues yo no sé, pero este video, por ejemplo, habla de por qué mamá es la palabra favorita Sí No sé si a usted le ha pasado esto que le pasó a este papá A ver Papá 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 No, no, no Mamá 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 Eso No, 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 no Papá Ser mamá no es fácil y recién parida, menos el puerperio es nuestro tema de hoy, invitadas todas a llamarnos, a contarnos y pues Leo ya contó su historia, así que todos también, ¿cómo lo vivieron? Se cuidaron, hicieron la famosa dieta, del sereno, de los fríos, de todas esas cosas, eso ya no es como un mito, yo no sé, las mamás actuales, no es un mito, a mí mucha gente, porque ya muchos saben, yo retomé labores a los 15 días, labores extremas, eso, las mamás actuales, trabajadoras, pero Leo, cuando yo sabía me gané más de un, cuando salía me gané más de un regaño, que los fríos, que muchachita usted que hace en la calle, que cuídese, que cómo se va a comer eso, que cómo se va a comer lo otro, que cobíjese, que existe, y estamos viviendo ahora consecuencias de eso, existe, si ustedes no, no, bien pues, yo creo, lo tuyo es de nacimiento, yo creo que es del puerperio de mi mamá, mejor dicho, invitados a contarnos la historia, al 268 60 33, ya está la línea habilitada, arroba telemedellín, numeral paso a paso o en Facebook, hoy tenemos una cosa muy rica, un plus, un plus en paso a paso, Ayer entregamos boletas para ir a manicomio de muñecos y fueron todo un hit, muy juiciosas, quienes quisieron ir y juiciosos, llamaron, se inscribieron, dieron sus datos, seis pases dobles entregamos, y hemos anunciado desde ayer que hoy en este programa empezaríamos a entregar boletas para algo muy especial que va a ocurrir en esta ciudad, y realmente en las principales ciudades de Colombia. Les hablo de la gira del pediatra español, Carlos González, que es digamos como el pionero de el rollo, el cuento de la crianza humanizada, es un pediatra que si tiene la oportunidad de buscarlo y leerlo, pues, escribe muy rico, tranquiliza mucho, y no solo habla como pediatra, también como papá, entonces uno se identifica muchas veces, y va a estar aquí dictando una conferencia muy especial que se llama Amar, Criar y Amamantar. Es un evento que se va a llevar a cabo el 26 de julio en el Teatro de la Universidad de Medellín, que dura cuatro horas, cuya boletería está a la venta, y pues hoy, hoy vamos a entregar la primera, como abre bocas, para que los televidentes llamen, se inscriban, de verdad, a quienes estén comprometidos con este cuento de la maternidad, o del abuelazgo, o de la paternidad, y quieran aprender un poco de todo el conocimiento y todo el aprendizaje que trae ese señor en materia de amar, amar, criar y amamantar, pues, a inscribirse. Que es una autoridad mundial. Por Facebook, la línea telefónica 268-6033, y al final, hoy entregaremos una, como ayer, haremos el sorteo, ¿le parece? Vale, listo. Muy bien. Y arrancamos entonces de una vez, después de esa excelente noticia, con la vida real. Con la vida real, y hoy en nuestra vida real, tenemos experiencias reales, como todos los días, invitemos a Natalia Osorio Bonilla, que es la mamá de Amalia, a quien también invitamos a nuestro set de Paso a Paso, para que nos acompañen hoy y nos cuenten su historia. Adelante, sin ninguna timidez, por favor. Amalia, bienvenida. ¿Te quieres sentar en el número 5 o en el número 6? Amalia, estás muy linda. Gracias por venir, y a la mamá, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Natalia, hoy hablamos en Paso a Paso del puerperio. Leo decía, no tenemos como mucha idea de qué se trata, cuando nos sentamos a planear los temas de la semana, una de nuestras invitadas, Margarita Alviar, que hace parte de Universo de Familias, patrocinador también de este evento de Carlos González, nos dijo, hagamos un programa para que entreguemos esas boletas, y lo podemos hacer del puerperio. Y todas nos miramos como, ¿qué es el puerperio? ¿Tú sabes qué es el puerperio? Pues, antes de quedar en embarazo, no tenía ni idea. Ni idea de qué era el puerperio. Pues, no nos preocupaba de ese tipo de cosas. Pues, nosotras, ni antes ni después, porque cuando nos lo mencionan así, de pronto, si nos hubieran dicho, hablemos del posparto, pues, hubiera sido mucho más fácil, pero realmente así se llama el puerperio, que es el periodo que transcurre inmediatamente después, tenemos un hijo. ¿Tú cómo, o sea, quedaste en embarazo y en qué momento entonces te enteraste del puerperio? Pues, a ver, cuando yo quedé en embarazo, empecé pues como a investigar, a leer qué pasaba, qué ocurría en el embarazo, cómo iba a ser el parto, y obviamente todo eso me llevó a conocer esa palabra tan rara que es el puerperio, que, pues, mi mamá y las mamás y las abuelas le llaman en la dieta, ¿cierto? Entonces, pues, ahí fue que me enteré de qué se trataba el puerperio. ¿Y te preparaste para eso o no? Pues, a uno sí, la mamá, la tía, la abuela, todo el mundo le dice que se cuide, que no haga esfuerzos, que las gallinas, pues, obviamente yo no sé cómo hacen para comerse 40 gallinas. ¿Y te preparaste para un puerperio especial? Pero, sí, claro que sí. Decidido y consciente. Decidido y consciente. Porque yo les decía ahora, cuando hablábamos en el camerino, yo estuve en puerperio y ni me enteré que yo estaba en eso o que pasé por eso. De hecho, creo que todavía estoy. Seguramente. Sí, y según dicen, pues... No, yo pregunté, yo pregunté, ¿eso con qué es cura? ¿Eso con qué es cura el puerperio? ¿Qué es eso? Pero cuando te enteraste y decidiste vivirlo de una manera consciente, ¿en qué pensaste, qué preparaste para ese posparto, para ese puerperio? Pues, al igual que mi niña, soy bastante consentida, entonces mi mamá me dijo, no, vengase para la casa. Mi mamá vive en una finca, afortunadamente, pues, mi esposo también podía acompañarnos, nos fuimos para la finca. Realmente no hay como muchos cuidados. Ese momento es más como volcarse al bebé. Entonces, era como tratar de que alguien estuviera pendiente de la mamá para que la mamá pueda estar, pues, como pendiente de su hijo. Entonces, eso fue como lo que pensé en ese momento. Dije, no, bueno, necesito que todas mis energías en ese momento estén volcadas a mi bebé. Entonces, sí necesito que alguien esté pendiente, pues, como de cocinar, de estar, pues, como encargado de la casa. O sea, yo necesito estar pendiente de dejarme atender. Exacto. Y para yo atender a mi bebé exclusivamente. Muy bien. En la línea está... Matías. Matías, ¿cómo estás? Te van a pasar a la llamada. Mati. Ahí está con la mamá. Matías, ¿con quién hablamos? Matías. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bájale el volumen al televisor. Dile a la mamá que le baje todo el volumen. Hola. ¿Cómo estás, Mati? Gracias a Dios. Apenas le está llegando el bájale el volumen al televisor. Nunca me pierda el programa. ¡Ay, qué maravilla! Mati, ¿qué es eso tan bonito? ¿Tienes cinco años? Mati. Mati. Hola. ¿Tienes cinco años? Sí. ¿Y cuál ha sido el programa que más te ha gustado? Paso a paso. Y de estos pasos que hemos dado todos los días, de lunes a viernes, a las dos de la tarde, ¿de cuál te acuerdas? De la. Me ha gustado de la lectura. De la lectura. Esa está reciente. Antes hablamos de la lectura. ¿Tú eres un niño lector? Todavía no sé leer, pero en mi colegio estamos aprendiendo a leer. Pero tú coges los libros y los ojeas y te gusta ver las imágenes y le dices a los papás que te lean cuentos. Yo me leo el programa con mi mamá y mi hermanito. A todos en familia. Mejor todavía. Pues, Mati, un abrazo muy especial para ti, para tu mamá, para tu hermanito, para todos los que te acompañan todas las tardes. Y bienvenidos todos los días ahí al frente de la pantalla a acompañarnos en paso a paso. Déjanos, te voy a pedir un favor, dile a la mamá que nos deje los datos por el interno para que un día que tengamos esto lleno de niños, tú puedas venir. ¿Te parece? Muchas gracias y felicitaciones por este programa tan lindo y muy especial. Especial eres tú, Matías. Muchas gracias a ti. Hermoso, Mati. Feliz día. Ok, decidimos entonces tener un puerperio tranquilo donde nos dejáramos atender. ¿Y qué pasó? ¿Qué experimentaste? ¿Qué sentiste? Pues uno sí tiene un cambio, es como entrar en un mundo diferente. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? Pues a ver, viene uno con una barrigota gigante y luego se siente un vacío, de hecho yo me fajé no por el hecho de que quería adelgazar rápido, sino porque se siente una sensación extraña, no sé si te pasó, como que todos los órganos están ahí como moviendo. Reacomodándose. Reacomodándose. Entonces, mucho enamoramiento, pues eso es un enamoramiento cada minuto, cada segundo y todo está alrededor del bebé. Y pues sí tuve una experiencia un poco incómoda que es pues como la recuperación de la parte de la episiotomía que me hicieron, que nunca me enteré, pues nunca yo sabía que me la iban a hacer, ni me enteré, sino hasta después. ¿La qué, perdón, la qué? Episiotomía. Episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? ¿Qué te dijeron que era? Es una incisión que le hacen a las mujeres en el... Parto vaginal. En el parto vaginal. En el parto vaginal. Claro. Para hacer que sea mucho más fácil el parto. Sin embargo, pues Amalia nació en dos pujos, entonces creo que fue innecesario realmente. Pero además de eso, lo que te digo, mucho enamoramiento, una sed impresionante, muchísima sed, no vive con sed en todo momento. El apetito es más bien bajito. Entonces, cuando los primeros días uno come poco, pues como lo mismo, pero muy poquito. Y ya después sí, con la lactancia va aumentando pues como... ¿Tuviste momentos de crisis? Más angustias como cólicos de mi bebé, pero algo personal. ¿Los entuertos y eso te dio? Los entuertos, sí, claro. Claro, pero es más como un cólico menstrual. Y todos los días me hacía los masajes, en unas semanas estuve ya casi limpia. Entonces sí, pues uno sí se hace unos masajes bastante fuertes para eliminar los entuertos. Y sí, más o menos en una semana ya estuve... ¿Por qué es importante uno saber qué está viviendo el puerperio? Pues según lo que uno lee y lo que uno le dice en la clínica y todo el cuento, es recuperar, recuperarse hormonarmente, fisiológicamente, precisamente también para estar en condiciones de mantener un bebé. Pues eso es mucho más fácil, Leo, yo creo que de asumir si uno sabe qué es lo que le está pasando. Cómo se está comportando el cuerpo en ese momento, las hormonas, por qué son normales los cambios de ánimo, qué es lo que pasa con los entuertos, hasta cuándo sangro, cómo funciona la lactancia y demás, pues es más llevadero. Y sobre todo el acompañamiento que tenga. Yo quería preguntarle a Natalia, me dijo que el esposo tuvo la posibilidad de acompañarla durante ese tiempo. ¿Cuál fue el papel de tu esposo ahí? ¿Cómo ves la labor que él cumplió ahí? Pues mira, él siempre ha estado pendiente de todo este proceso, pues para mí, Alex parió conmigo, pues yo estuve con él hasta los últimos momentos, porque yo sabía que si me iba para la clínica ya no iba a poder estar con él. Entonces estuve con él en todo el periodo antes del parto y llegué a la clínica casi con siete de dilatación. Y ahí en adelante él también conmigo, conmigo, conmigo. Entonces pues como la función de él es estar acompañando, apoyando por cualquier cosa. O sea, las noches son muy duras con los recién nacidos, entonces él, aunque no tuviera la forma de alimentarla, estaba ahí sacándole los gases. Entonces fue, le doy, pues yo asumo que gracias a eso tuve un puerperio muy, muy tranquilo y muy bonito. Porque realmente pues uno sí tiene las hormonas alborotadas, llora por cualquier cosa, cualquier cosa le parece extremadamente hermosa y ahí mismo llora. Aflora la sensibilidad. O cualquier cosa uno ya se siente aludido, entonces claro, eso ayuda. Y yo creo que uno también abusa un poquito. Claro. Sí, no, yo voy a hablar de eso con la psicóloga. Sí, 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 claro. Eso sí. Muy bien, aquí está hoy la frase en Paso a Paso, hoy que hablamos del puerperio, muchas gracias. Y esto dice, el puerperio nos desarma, nos agarra, nos mete a una licuadora y nos saca, nos volvemos a armar, luego nos agarra un ventarrón y nos despeina, nos volvemos a armar. Así es, el puerperio. Regresamos a Paso a Paso, ahí estaban nuestros mamarazis de hoy. Queremos recibir muchos, muchos más. Envíenlos por favor al correo pasoapaso.tlmedellin.tv, no solo porque es más fácil tomarlos desde ahí que desde la página del Facebook, sino porque esa advertencia que ustedes leen, que al enviarnos las imágenes autorizan al programa, nos permite realmente a nosotros pues retransmitir esas imágenes, pasarlas, emitirlas en el programa por la ley de infancia que protege a los niños. Solamente lo podemos hacer con la autorización de ustedes, que al leer ese pantallazo que sale ahí en sus pantallas, lo podemos hacer en el Facebook, nos queda más difícil tomarlas desde ahí para poderlas emitir. Entonces les agradecemos, pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos del puerperio, ya han llegado inquietudes a la página de Facebook y pues queremos todos y todas enterarnos esto de qué se trata. Por eso invitamos de una vez a El Experto en Paso a Paso. Hoy tenemos a Anabel, la superexperta, ¿no? Anabel Hernández, ¿nos turnamos los títulos? Sí, yo creo que... Psicóloga es Anabel, especialista en clínica infantil. Formada en desarrollo infantil fisiológico. Dula. Asesora de puerperio y crianza. Y asesora de la Liga de la Ley. Hemos dicho estamos con la que es. Anabel, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, primera pregunta para resolver el tema una vez, ¿qué es el puerperio realmente? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, la presentación. Esos títulos son como muy raros y no dicen mucho en realidad. Y aquí las mayores expertas son precisamente las mamás. Y mucho de eso que yo les voy a compartir hoy es información y experiencia aprendida de las mamás. Ni siquiera tanto de los libros, porque la teoría puede decir una cosa, indicar ciertas cosas y la realidad es otra. Y eso sí que se hace evidente, pues porque la frase es muy común, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero eso se hace tan evidente en el tema de la maternidad. Exactamente. Sí, pocas veces la teoría funciona en la práctica. Para que comencemos, hablemos de eso, que vamos a abrir el corazón y la mente. Porque este, como muchos otros temas, son mirados como con mucho escepticismo y como con mucho recelo, porque parece como una cosa muy técnica. Y en realidad es una cosa vivencial, esa palabra puerperio, si la invitada decía que no la conocía, pero la viven todas las mujeres que atraviesan un parto y que comienzan su crianza, porque la crianza además comienza a partir de que el bebé llega a la vida, que nace, ¿cierto? La viven todas las mujeres y los hombres, o los hombres, empecemos a descartar, no viven puerperio. Una pregunta muy importante, porque el hombre tiene un rol súper fundamental, pues es el acompañante principal para sostener todo lo que esta mujer está atravesando, que si ella estuviera sola, y aunque no haya un compañero, pues una pareja, pero ojalá que haya otra persona que sostenga. ¿Qué es sostener? Es no juzgar, no criticar, no decirle al otro lo que tiene que hacer o lo que le parece mejor. Es escuchar, porque en ese momento de tanta angustia, de desespero, porque Natalia nos contaba que ella tuvo un puerperio tranquilo, como dentro de todo lo que atravesó, pero fue un puerperio tranquilo. Pero probablemente muchas de las mamás que nos están escuchando hoy sienten que se están enloqueciendo, y esa es la sensación, y yo quiero que hablemos de eso, ya les voy a decir la definición de puerperio. Pero muchas mamás, muchas mujeres, aunque lo hayan atravesado hace tiempo, dicen, esta no era yo, esta mujer no soy yo, es una desconocida, no es mi cuerpo, empezando por eso, y no es mi mente, mis emociones, yo no hubiera reaccionado así antes. Pero entonces el hombre no vive el puerperio. Entonces el hombre no lo experimenta, porque sí lo vive, pero no lo experimenta. Hay dos formas, uno diría que uno lo vive cuando se integra como un compañero a eso. Si uno le pone del otro lado, tal vez del lado machista, podría decir, uno lo padece y le da la razón, no sé si es verdad, el puerperio de alguna manera nació como una veda, un veto moral, para cuidar a la mujer que acaba de parir de la actividad sexual después del parto. Entonces ahí muchos hombres dirán, no, yo lo padezco. Y a muchas les dura el puerperio dos o tres años o más. Pero cuando uno se integra a vivir con ellas, pues también lo vive con ellas, aunque no de la misma manera. Toda la razón y qué bueno que haya aquí una voz masculina, porque además el compañero, el hombre, queda muy relegado durante toda la gestación, el parto, el posparto, porque viene siendo la protagonista la mujer y el bebé, ¿cierto? Entonces el compañero está ahí como, bueno, ¿y yo qué hago? Cargo la pañalera, la saco los gases. Atiendo las visitas. Sí, atiendo las visitas, pero obviamente tiene unas necesidades, y no son solamente las sexuales, sino que se empieza a sentir desplazado afectivamente, porque toda la atención, y esto no es que la mujer se lo proponga, es que pasa instintivamente. Esa mujer necesita tener toda su energía para ese bebé. Por eso no puede arreglar la casa, por eso no se puede arreglar el pelo, por eso no puede atender visitas, por ejemplo. Porque ese bebé es un desconocido hasta ese momento. La mamá tenía un vínculo con él y lo sintió durante nueve meses aproximadamente, y lo empezó a conocer, pero cuando lo tiene aquí, necesita empezar a tener una relación con él. ¿Y cómo se construye una relación? Pasando tiempo, escuchando, estando disponible. Entonces, si la mamá tiene que pensar en un millón de otras cosas, en atender al marido, la casa, la visita, el trabajo, el estudio, ¿cuándo va a poder contactarse con ese bebé? Mirarlo, escuchar si ese llanto es de hambre, de sueño, de cansancio, porque tiene un cólico. Hay que conocer ese bebé. Conectarse. Exacto, conectarse. Y ese pedido que vos decías, machista. Mira, cuando un bebé nace, nace una nueva mamá y nace un nuevo papá, nace una nueva mujer y un nuevo hombre. ¿Y qué pasa ahí? Que uno se reconecta con el bebé que uno fue, con la niña que uno fue y con el niño que ustedes fueron. Entonces, si uno está conectado, abierto y receptivo, es una oportunidad para sanar. Porque hay muchas cosas que quedaron inconclusas de nuestra propia crianza, de cómo llegué yo al mundo, de cómo me recibieron, de cómo mis papás me habían esperado, de cómo me anidaron, me cuidaron, me gestaron. Y si yo fui un bebé desatendido, si yo no fui amamantado, si mi llanto no fue escuchado, ¿yo cómo voy a estar receptiva para escuchar el de mi bebé? Y a ustedes también les pasa, porque es que los caballeros también fueron bebés, también fueron niños. Entonces, es un momento de reconexión con ese primer momento original. Es como lo que pasa con Paso a Paso. Yo no sé si a Leo le ha pasado en la calle, que mucha gente, y nos escriben también, vea, yo me veo el programa, no tengo hijos, pero yo no me pierdo ese programa. ¿Le ha pasado? Me ha pasado. Pues yo he optado por responder, es que tengan o no tengan hijos. Pues primero, todos tenemos un niño cerca. Sí, sí. Y segundo, todos fuimos niños alguna vez. Entonces, es como recapitular. Recapitular. Y como todos fuimos niños, también tenemos una llamada de la mamá de María Antonia. Nos llama Luz Amparo. Luz Amparo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti. ¿Qué edad tiene María Antonia? Ocho meses. El domingo cumple nueve. ¿Cumple meses? Nueve meses. Nueve meses. Luz Amparo, ¿tu inquietud o tu experiencia con el tema del puerperio? No, pues, súper raro ese nombre porque para mí, no, yo no lo hago, no, sinceramente no lo había escuchado. Es primera vez, siempre era como el postparto después de tener el bebé. Sí. Sí. O la dieta, pero bueno, ¿cómo te fue aquí en la dieta? ¿Cómo te fue? ¿Qué cambios experimentaste? ¿Cómo te trataron? ¿Pudiste estar esos 40 días que dicen o tuviste que trabajar más antes de tiempo? No, para mí fue una súper sorpresa. Yo tengo un niño de 11 años y María Antonia, pues, gracias a Dios, mis hijos fueron planeados y ese parto fue, o esta dieta fue súper diferente, súper diferente a la otra. Mi mamá estuvo en los 40 días, en los 40 días me dice, mi mamá no vas a bajar en las escalas, por eso estoy acá y no, me quedaron súper bien. Muy bien, pues, muchas gracias, Amparo, por compartirnos tu historia, que lo sigas viviendo porque no dura 40 días, te tengo una noticia, estás en el puerperio. Bienvenida a este programa que apenas comienza para ti, ¿cuánto dura el puerperio? Entonces, volvamos a esa pregunta de qué es, para que podamos decir cuánto dura también. Entonces, el puerperio, si ustedes buscan la definición en un diccionario, viene de la palabra puer, que puer es niño, entonces te remite a una parte infantil. A conectarte, pues, como con ese niño. Y dice que dura alrededor de cuatro a seis semanas. Eso, en la teoría, es así, pero en la práctica no es así, es una mentira, ¿cierto? Entonces, es bueno que las mamás lo sepan para que no se angustien y sientan, mi bebé ya tiene, mi bebé, mi niño ya tiene dos años y yo todavía me siento descontrolada, todavía no sé qué voy a hacer con esto en lo que me metí, ¿cierto? Porque la maternidad no es solamente, ay, sí, tan lindos los niños y a qué colegio le voy a meter y qué ropita le voy a comprar. La maternidad desestructura a una mujer y a una familia para volver a construir, ¿cierto? Además, no sé si te ha pasado que, pues, las mamás son muy charras con eso de los tiempos, entonces, dice 40 días, el día 41, yo ya me alivie. Ya, ya no siento nada, ya soy otra, mi cuerpo está completamente vivo, transformado. Y nos pasa también, no, es que la alimentación complementaria empieza a los seis meses. Si uno le da una galleta el día antes y se enferma, porque le di la galleta ayer y no hoy, Dios, yo sabía que eso iba a pasar. Entonces, con los tiempos, a veces, somos muy estrictos y... Mónica, eso me remite a hablarte de varias cosas muy importantes. Primero, que una mujer, además, que sea muy rígida, muy inflexible, muy autoexigente, probablemente va a padecer muchísimo más este periodo tan natural, porque además les voy a contar por qué es bueno que haya por perio. Es un periodo que es destinado por la naturaleza, por la fisiología, por la biología, para que suceda. ¿Por qué? Pero primero les respondo lo anterior, que era lo de la rigidez. ¿Por qué sufre mucho más una mujer que es rígida y autoexigente? Porque piensa que todo lo tenía bajo control, que tal vez fue muy exitosa laboralmente, en su relación de pareja, en su economía, y que llega este nuevo ser y estas nuevas emociones y esta nueva mujer en la que ella se convierte y ella no sabe qué hacer. Entonces dice, no voy a ser capaz, si todo lo pude controlar antes y esto no, ahora qué hago conmigo misma y con esta vida que me espera. Entonces es una oportunidad para flexibilizar, para confiar, para reconectarte con tu instinto. Entonces supuestamente se dice que a tal etapa o en este momento el bebé debe hacer tal cosa. Ahora, escúchate, mira a tu bebé, ¿en realidad necesita hacer eso en ese momento? ¿O fue que lo leíste en un libro? ¿O fue que te lo recomendó el pediatra que ni siquiera conoce a tu bebé? Vos sabes que no pasa nada con tu bebé de malo si no hace tal cosa en tal momento. Entonces escúchate, confía. El puerperio permite eso, que una mujer se reconecte consigo misma y que vea todo lo que ha permitido que suceda en su vida antes. Ahorita Natalia hablaba de la episiotomía, por ejemplo. Ninguna mujer llega a un parto o atraviesa un puerperio o ninguna situación de su vida diferente a cómo vive su vida cotidiana. Es decir, si yo no pregunto, si yo dejo que el otro me haga, que el otro decida sobre mí, ¿cómo voy a pedir después autonomía de mis hijos? ¿O cómo le voy a pedir a mi hijo poner límites y decir que no a lo que no quieres que te hagan? ¿Cierto? Si yo misma permito. Afortunadamente Natalia dijo que su episiotomía fue innecesaria. Ella se dio cuenta. Porque no nos damos cuenta de muchas cosas que nos hacen que no eran necesarias. Y vamos a tocar aquí también el tema de la depresión posparto, que hay veces eso se confunde. Sí, era otra de las preguntas. ¿Es lo mismo? ¿Tienen diferencias? ¿La una lleva a la otra? ¿Cómo se vinculan? Entonces, la depresión posparto es una cosa muy diferente a atravesar el puerperio. Una depresión, el puerperio puede desencadenar en una depresión posparto si no se busca ayuda, que eso es muy importante y es una de las recomendaciones. Busquen con quién hablar, a quién expresar, escriban, muévanse, saquen todas esas emociones. Porque las emociones y los dolores, las angustias que no se expresan, que no se exteriorizan, se instalan en los órganos. Entonces, uno empieza a somatizar. Entonces, ¿qué es este dolor que tengo? ¿Qué es este dolor de cabeza? ¿Qué es esto tan raro que tengo en mi cuerpo? Tal vez. Exacto. Tal vez es algo que tenés atrancado. De hecho, muchos de los cólicos de los bebés, miren que los cólicos son aproximadamente los tres primeros meses, aproximadamente, para que las mamás no se angustien. Se duran el calendario. Se duran más, ¿cierto? Pero están relacionados con cosas que la mamá no puede desatrancar. ¿Cierto? Entonces, ya lo cambié, ya le di comida, ya lo vacuné, lo... ¿cierto? Y sigue llorando. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vos? Revísate vos. ¿Qué hay en vos que todavía no has podido acomodar? Habla, pedí ayuda. ¿Y a quién se le pide ayuda? A una persona empática, a una persona que no juzgue, que no te diga, ay, pero a mí me pasó diferente, pero vos, ¿cómo tal cosa? Si yo en ese momento yo fui capaz de hacer esto, ¿no? Una persona que ni siquiera hable, que te escuche, es tan importante ser escuchado. Entonces, la depresión postparto, para mí casi que ni existe. ¿Por qué? Porque la definición de depresión, o sea, la definición es una tristeza profunda, sin un origen específico. ¿Y cómo no va a haber un origen para uno estar angustiado y preocupado y triste por momentos si acaba de pasar la experiencia más trascendental de su vida, que es convertirse en mamá, ¿cierto? Y además de eso, uno no sabe el parto que atravesó esa mujer. Muchas veces, más que una depresión postparto, es un estrés postraumático. Por ejemplo, por haber atravesado un parto violento. Que de eso casi no se habla, y esa palabra da mucho miedo. Pero hay que reconocer que muchas veces, sin ninguna mala intención, se cometen muchos atropellos. A propósito de ese tipo de partos, hicimos un programa de parto respetado. ¿Se acuerda usted, la experta que estuvo con nosotros? La Dula. Rita. Rita Paricio. Rita Paricio. Ella tiene un mensaje a propósito del puerperio. Gracias. El puerperio es la parte más importante de todo el proceso. El embarazo puede durar nueve, diez meses, el parto uno, dos días, tres días. El puerperio, el postparto, toda la vida. Toda mujer debe estar preparada para un postparto humanizado. Un postparto donde se le permite, se le permite, se le accede, se le protege, se le prolonga la maternidad. Toda sociedad debe hacer todo el esfuerzo, todo el esfuerzo por proteger, sostener, honrar, sacrilizar el postparto de toda mujer. Todos los seres que habitan alrededor o cohabitan alrededor de una madre postparto deben protegerla, deben proteger esa relación entre mamá, bebé, familia, inmediata, sin lugar a duda. ¡Chay! 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 ¡Ay! ¡Qué lupita ella mamá! ¡De papá te amo! Ahí está María Paz, en mamarás y cuya mamá, como decía Mónica, debe estar en pleno puerperio, haciendo conexiones. Está en pleno puerperio. Una cosa del video con el que salimos al corte, que decía Rita, que me parece muy bonito, y es que el parto puede durar un momento, pero el posparto dura toda la vida. ¿Cómo hacer uno, también, como pareja, desde el lado masculino y la familia, para que en vez de una depresión posparto, podamos tener una alegría posparto, una euforia posparto y que sea completamente duradera? Bueno, le tenemos mucho miedo, Leo, al dolor, al malestar, la tristeza, y son emociones también de los seres humanos. Entonces, podríamos comenzar por no rechazarlas desde un principio, sino aceptar, bueno, esta compañera que amo tanto, que me ha dado tanto placer, felicidad, alegría, en este momento está atravesando este momento duro para ella, que ella ni siquiera sabe qué siente y no sabe pedir, porque cuando uno no sabe qué es lo que siente, ¿uno qué va a pedir? Si uno no sabe si está enojado, aburrido, triste, entonces, es importante saber que ustedes sepan también que ese momento es esperable, que no va a durar, en realidad no es que dure toda la vida, porque se va transformando. Una mamá empieza siendo una mamá niña y va madurando y se va convirtiendo en una mamá adulta, una mamá empoderada, que es lo que le da la capacidad de, bueno, tomar decisiones y decir, yo elijo esto para mi vida, para mi hijo y mi familia, pero eso se da con el tiempo, ¿cierto? Entonces, ustedes, confianza, paciencia, y también es muy importante que las mamás sepan y den permiso simbólicamente de que ustedes tengan otros espacios de conexión masculina, porque llevan nueve meses y hasta más embebidos por todas estas hormonas femeninas, que a ustedes también les hace falta ir a hablar con los amigos, jugar fútbol, hacer algo que a ustedes los reconecte con esa parte masculina que les va a permitir llegar a la casa otra vez y barrer, trapear, cocinar, sostener a esa mamá. Entonces, como que ustedes también necesitan mucho cuidado, yo siempre pienso que debería haber un grupo de apoyo entre hombres para hablar y desahogarse y decir, esta mujer, no se quiere hacer con ella. Los amigos que le vayan a ayudar a lavar la ropa en la casa Sí, exacto. ¿Uno identifica cuándo se acaba el porperio? Pues yo pienso que ya cuando uno ni piensa en que, como en todos los cambios y transformación que está teniendo, porque va a haber transformación todos los días, pero cuando ya no te pesa, sino que cuando lo empiezas a disfrutar, porque la maternidad además se puede sufrir o se puede disfrutar y es una elección. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, vas identificando... Eso fluye. Sí, exacto, fluye como todo en la vida. A propósito de esa rigidez con las fechas de las mamás hay una pregunta en Facebook y entonces, ¿qué hago después del día 40? ¿O en el día 40? ¿Cómo vino ese día? Bueno, entonces, esos 40 días iniciales son para cosas muy técnicas, aparentemente, que para tomar el caldo, que para que no haya frío, para que no haya viento, pero en realidad es que la mujer necesita encerrarse en ella misma, escucharse a ella misma, y eso no se puede hacer si uno se va para la calle, para un centro comercial, si vuelve al trabajo rápido, si está estudiando, si llegan cantidades de visitas, ¿por qué? Porque te hacen escapar de vos misma y evadirte. Entonces, si te evadís, eso que era importante que sintieras en el primer momento, te va a aparecer para dentro de dos o tres años, ya cuando... ¿para qué si era importante que lo asumieras y lo vivieras ahí? Entonces, no importa tanto esos 40 días, importa escucharte, ¿qué quiero hacer? Hay mujeres que dicen necesito estar sola, ni siquiera quiero estar con mi mamá, porque mi mamá me va a juzgar, me va a reprochar, o sea, hay que estar con las personas que ustedes sientan que están cómodas, pero hay mujeres que deciden estar solas y hay mujeres que, bueno, que eligen... Y hay que darse ese espacio también. Totalmente, es que la respuesta para eso y para muchas cosas es escucharte, ¿qué necesito yo? En realidad, no aporta tanto tomarse el caldo todos los días si vos te sentís sobrepasada, o sea, el caldo te nutre y eso físicamente, pero si no tenés a alguien que te sostenga emocionalmente, el caldo no va a hacer mucho. Y un caldito levanta muertos, eso es puro cuento. Llamemos a María... Llamemos, respondámosle a María Elena, la mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, resulta que yo tengo dos niñas, una de cuatro añitos, se está cumpliendo el cuatro y ayer la otra cumplió dos meses. Entonces, estoy como en ese proceso y en esa nueva palabra que aprendí hoy, pues, porque no la conocía. A mí me dieron, las dos fueron por cesárea y me dieron depresión, yo no sé si eso se llama depresión, pero son como crisis de nervios después de la cesárea. Entonces, en esta última me pasó eso. Yo era como con unos nervios, pensando en mi otra niña que estaba acá, como una, como pánico, no sé cómo expresarlo. Y resulta que la droga que ponen después también me ayudó como a alborotar esas crisis e inclusive hasta ahora todavía me dan, como entre días y yo trato pues como de controlarme, no, todo va a pasar, todo va a pasar. Entonces, quisiera saber cómo manejar como esa parte porque lo pone a uno pues como a prueba, no sé. Claro que sí, a todas nos pasa. Bueno, María Elena, gracias por abrirte y comunicar y pedir ayuda. Eso es pedir ayuda y es reconocer que esas sensaciones están y que habitan en uno en algún momento. Entonces, María Elena, busca ayuda, ¿cierto? Hay que hablar de eso. Puede que con un psicoterapeuta, yo me dedico pues a cosas como esas, pero también, primero, bajar tu exigencia. Es esperable que eso te esté pasando. No por eso no vamos a hacer nada, ¿cierto? Pero hay que confiar en que eso que te está pasando no es porque estés loca, no es porque seas una mala mamá ni va a durar toda la vida. Es un periodo que vas a transitar y que te va a convertir en una nueva persona, en esa mamá que necesitan y que eligieron tus hijos para ellos porque además los hijos eligen a sus papás. Así como ella, hay muchas televidentes, muchas que nos están viendo a través de internet, a quienes les mandamos un saludo muy especial y que están en pleno puerperio y aquí estamos para acompañarlas emocionalmente. Y varias preguntas que voy a hacerlas todas de una vez para que les demos respuestas puntuales. Desde esta mañana alguien escribió, a propósito del tema de hoy, pasaron los 40 días durante los cuales tuve el sangrado posparto normal, ya me estaba disminuyendo y después del día 40 aumentó otra vez sustancialmente. ¿Eso es normal? ¿Cuánto dura? La segunda es ¿cuándo se debe retomar el ejercicio en este periodo de puerperio de posparto? ¿Ayuda, de hecho, a encontrarse con uno mismo? ¿Y la otra? ¿Ayuda? Es sobre el tema del aborto. ¿Cuando hay un aborto se considera también que hay un periodo de puerperio? Empecemos con esa respuesta que me parece mucho más... Porque lo otro son cosas técnicas, lo del sangrado, hay que hacer una revisión ginecológica después de los 40 días para ver qué pasa, ¿cierto? Porque es natural, hay una acumulación de sangre que queda en el organismo, mientras... Porque miren que el útero era un tamaño... Pues era muy pequeño y crece su capacidad hasta mil veces durante la gestación. Entonces, mientras vuelve a retrotraerse a su tamaño natural, va a demorar tiempo, pero si la persona siente que hay ahí algo para mirar, claro que vaya al ginecólogo. Ese es físicamente el cambio más importante en el puerperio. Exactamente. La transformación en nuestros órganos reproductivos, además con las intervenciones innecesarias que sufrimos a veces, como por ejemplo la episiotomía o cuando una cesárea es innecesaria, que además la cesárea trae consigo un montón de otras cosas, la forma como nace un bebé le despierta a esa mamá muchas sensaciones porque además las mujeres tienen una fantasía de cómo quieren su parto, todas tienen una fantasía y usualmente no se cumple, puede que sea mejor de lo que la fantasía, salga mejor de la fantasía, o no, entonces eso también como que carga todo este periodo. El ejercicio. El ejercicio. Escuchen su cuerpo, vuelvo y se los digo, porque en ese momento ustedes están para nutrir a ese bebé física y emocionalmente, entonces, si el ejercicio tranquilo, porque nada de ir a correr una maratón, un parto ya es una maratón, sí, por eso las mujeres quedan sin energía, sin fuerza, pero las hormonas y la naturaleza es tan sabia que el bebé nace y la mujer, aunque haya atravesado muchas horas de trabajo de parto, está como si, como nueva, ¿por qué? Porque su organismo le dice, necesitas cuidar a esta cría, porque somos mamíferas, entonces, un león, una gata, una vaca, le puede pasar lo que sea por encima, pero ella cuida a su cachorro. Es tener como punto de partida la recomendación que le da, es da el médico, mire, un mes, dos meses, pero si no se siente bien o si antes, por el contrario, siente que lo puede hacer. Exacto, y es escucharse, si no provoca salir de la casa muchas veces, ¿cómo te vas a ir a meter a un gimnasio por ahora? Entonces, hacer cosas más, irlo haciendo paulatinamente de a poquito, cuando te sientas preparada, retoma tus actividades, pero no hay tanta necesidad de correr a todo, no hay afán, tenemos mucho afán para hacer muchas cosas, nace el bebé, pero ¿cuándo será que gatea? Y gatea, pero me está tumbando todo, ¿cuándo será que ya lo puedo meter al colegio? Y están adultos, pero cuando, o sea, lo tenía aquí. ¿En qué momento? ¿en qué momento? Entonces, bueno, eso por esa parte. Los abortos, el aborto es un tema súper importante que daría casi que para otro programa, porque la cantidad de abortos es innumerable, es incontable, además los abortos no se revelan muchas veces, porque los voluntarios y los involuntarios, ¿cierto? Porque da vergüenza, porque están muy juzgados, por la sociedad y nadie tendría derecho a opinar sobre la decisión de una persona, pero bueno, eso es otro tema, pero obviamente que esa mujer necesita recibir todo el acompañamiento, el apoyo, la ayuda y ella misma atravesar ese momento con mucha serenidad, tratando de... Pero se le llama también puerperio. Sí, también es un puerperio, claro que sí, es que incluso los bebés, por ejemplo, que nacen y con alguna dificultad o que lamentablemente fallecen, imagínate, claro que hay un puerperio, así no haya bebé, pero la mujer atravesó... Pero tiene que ser mucho más difícil, además del dolor por la pérdida, porque cuando uno está en puerperio con su bebé ahí, pues sí, uno se siente raro, distinto, no sabe ser mamá, gordo, feo, acabado, pero uno ve esa criatura y se le olvida. Es como la recompensa, sí, sí, definitivamente hay puerperios mucho más duros que otros y yo les quería decir ¿para qué sirve el puerperio? O sea, ¿por qué me pasa esto y si es natural que pase? Bueno, es una estrategia que tiene la naturaleza para sensibilizar a esa mujer a tal grado de poder identificar las necesidades de ese bebé. Un bebé que estaba en la barriguita de la mamá nunca sintió frío, nunca sintió hambre, nunca tenía ganas de hacer popó, de hacer chichí, el bebé estaba en un paraíso, entonces el bebé nace y se encuentra con este mundo donde hay luces, donde hay ruido, donde hay gente que lo coge sin ni siquiera contarle ni preguntarle ni nada, o sea, el bebé llegó a otro mundo, entonces esa mamá si está desconectada no va a poder identificar qué le está pidiendo ese bebé, en cambio una mujer que está altamente sensible puede sentir este bebé me dice esto y este bebé necesita esto en lugar de esto o otro, durante la gestación sucede algo que se llama transparencia psíquica, que las mujeres que están embarazadas sienten ahí, no quiero ir a este lugar, no sé por qué pero no quiero, o no me quiero comer esto, no sé por qué, o esta persona ya no me gusta, bueno, escúchense, porque están mucho más abiertas y receptivas a información de base, de fondo, a la intuición. pregunta en Facebook y tiene relación con otra que tenía yo preparada, la que yo tenía preparada es si el puerperio en un segundo embarazo se vive de la misma manera que en un primer embarazo, pues pasa más o menos lo mismo, ya uno sabe a qué va y lo vive distinto y la pregunta que nos hacen es si en un segundo embarazo se puede repetir la depresión estacional o posparto de la primera vez. Todos los embarazos son muy diferentes, incluso el tercero, cuarto, quinto, son muy diferentes todos, ¿por qué? Porque se despiertan cosas distintas, entonces puede que un primer puerperio la mujer lo atravesó muy dormida, muy dormida es no darse cuenta y no conectarse y si tuve mi bebé estoy sana y ya, y chao, y sigo trabajando y sigo en el gimnasio y retomo mi vida y no te miraste y desaprovechaste esa oportunidad que te estaba dando la vida para conectarte con cosas tuyas que había que revisar y ver, puede que la vida te dé la oportunidad de que en el segundo o tercer puerperio te atraviese con todo y te muestres que ¿sabes qué? Vos tenés esta relación con tu mamá sin sanar, vos no fuiste maternada y eso nunca lo hablaste, eso nunca lo dijiste, eso no te diste la oportunidad de sentirlo, entonces mira, aprovecha y hacelo. Entonces, eso es un mensaje y es que aprovechen esto que están sintiendo que les está pasando porque uno le huye mucho al dolor y a la angustia y esos procesos también hacen parte de nuestro crecimiento personal y nos ponen en otro lugar, es otro paso. Y sobre todo en este mundo tan rápido que vivimos todos los días, muchas mujeres a veces piensan en salir lo más rápido posible de ese puerperio, no, es en ese tiempo también para conectar, como decía Mónica, más con su hijo, con su pareja si la tienen y disfrutar ese momento también y dejarse cuidar. Exacto, miren, el parto es un momento sexual, está definido así, ¿por qué? Porque en un parto aparecen las mismas hormonas que se dan en una relación sexual, la oxitocina, por ejemplo, que es la hormona del amor de la que habla Michelle Oden, que además es un autor muy recomendado para las mamás, aparece en ese momento, si no hay oxitocina, no hay dilatación del útero, no hay lactancia, no hay un montón de cosas, no hay conexión con el bebé, si no hay oxitocina, no hay orgasmo. Entonces, bueno, se asemejan por muchas cosas, además que en el parto aparecen todos los órganos sexuales de la mujer, entonces después de una relación sexual, una pareja, ¿qué quiere hacer? Quiere estar tranquila, quiere estar en intimidad, lo menos que quiere es ir a arreglar la casa, a bañarse, a ponerse lindo y a recibir visita, no, necesita disfrutar ese momento a continuación, entonces en un parto muchísimo más, porque se acaba de exponer todo eso, entonces sí. Y hoy que acabamos de exponer todo esto, pues nos queda pendiente de otro programa del puerperio, porque teníamos un montón de preguntas, pero le propongo a uno, teníamos una parte final para hacer tantos mitos del posparto, pues que se sea un programa, mitos del puerperio, muchísimas gracias, nos queda la práctica que hoy vamos a dedicar a Carlos González y esa boleta que vamos a entregar y que se han inscrito muchas, pero hoy es viernes y los viernes en este programa son de mamifiesto, aquí está la opinión de Caro a través del despacho de la primera dama y de esta que ama ser mamá. Muchas veces los papás, los maestros y los adultos en general subestimamos a los niños y creemos que ellos no son capaces de tal o cual cosa, hasta incluso he escuchado mamás que dicen no es que él no me escucha o él no me entiende, entonces caemos en el error primero de hacer muchas cosas por ellos y segundo incluso llegamos a invisibilizarlos, así que hoy te invitamos a saber que tu hijo sí te escucha incluso desde el vientre, que siempre te entiende y que él es capaz de un montón de cosas, así que descubre su extraordinario potencial, pero en especial dale su lugar en el mundo para que lo pueda desarrollar. Muy bien, hoy en Paso a Paso hablamos del puerperio, ya dijimos, nos quedamos cortos, prometemos una segunda entrega con este tema que ha generado tantas dudas, pero a la vez tantos aprendizajes de lo que desconocíamos, así que ahí vamos, paso a paso resolviendo tantas dudas que nos genera el tema de la maternidad y la crianza. Llegamos hoy a la práctica. Con una práctica muy especial hoy. Es muy sencilla. ¿Cómo es? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar la boleta para Carlos González, tenemos muchas inscritas y solamente hoy, hoy como Abrebocas vamos a entregar una boleta y estaremos anunciando más adelante cuándo y más. Rápidamente, ¿quién es Carlos González? Bueno, Carlos González es una eminencia, es un pediatra español muy comprometido con una crianza desde un enfoque respetuoso y consciente que escucha las necesidades de los niños y de las mamás. Entonces, ha revolucionado el mundo, yo les recomiendo a todas las mamás que se acerquen a él, que lo escuchen, habla de muchos temas de la lactancia, de la alimentación, del colecho y va a estar en Colombia en una gira en el mes de julio, en Medellín va a estar el 26 de julio, entonces aprovechen por favor las que puedan comprar esa boleta o regalársela a alguien, es un regalo para toda la vida. Aquí es Amalia que yo la traje para que nos ayude a hacer la rifa. Amalia, bueno, tenemos 30 inscritos en nuestra fanpage y le vamos a pedir a Amalia un número del 1 al 30 o ¿cómo lo vamos a hacer, Boni? Amalia. ¿Sí? Un número del 1 al 30. ¿Cuál es tu número favorito? Era la balota. Te estás sacando de la balota. ¿No? Un número, Amalia. Bueno, Amalia no se anima, entonces tú. Anabel, un número del 1 al 30. El 19. El 19. ¿Qué es mi número? El 19 se va para Carlos González, 26 de julio, en el teatro de la Universidad de Medellín, cuatro horas a amar, criar y amamantar? Manuela Andrade Mejía. Manuela Andrade Mejía, Manuela Andrade Mejía, ganadora. Feliz fin de semana, entregaremos más boletas pendientes y muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias, aprendimos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Disfruten el puerperio, es un buen fin de semana para conectarse, así ya hayan pasado los 40 días, estos chiquitos siempre necesitan que nos conectemos con ellos. Chao. Chao, chao, feliz fin de semana. Chao.